¡Emiliado, paso! ¡Qué divino! ¡Qué lindo! Gracias, gracias por estar. Gracias, chicos. Bueno, ¿cómo las trató Montevideo? ¿Cómo llegaron? ¿Bien? Hermoso, hermoso. Mirá, estamos acá con ustedes. Muy bien, muy bien. Muy contentas de estar acá. ¿Hace cuánto que no venían? Y, pues, pandemia mediante... No sé, por lo menos tres años, una cosa así. Pensar que la veo a Cecilia así a la distancia y me acuerdo de Clave de Sol. ¿88 fue eso? Sí, probablemente. 88, 89. Yo empecé después, porque los chicos ya habían empezado... Yo me monté a un éxito, que ya era, o sea... Pero sí, por ahí, 89. No digamos mucho, por la duda. ¡Qué maravilla! Patricia, ¿y juntas cuándo fue la primera vez que trabajaron? En el 91. 91. También, hace un montón. Sí. Y trabajamos en televisión, Regalo del Cielo, un programa que tuvo mucho, mucho éxito. Y después hicimos teatro, hicimos dos comedias prácticamente bastante continuadas. Y, bueno, y ahora Radosca. Siempre nos quedó ganas de trabajar juntas, la última vez que trabajamos juntas. Y Cecilia es muy buena comediante, y yo también. Nos gusta mucho ser comedia, nos divierte, amamos que la gente se ría, nos encanta. Y habíamos pensado, tendríamos que conseguir algo, algún material para trabajar las dos. Pero después, viste, la vida te lleva por otros lados y nada, viste. Pero por suerte, Diego Rinaldi nos convocó a las dos sin saber esto, de que teníamos ganas de hacerlo. Y nos trajo esta obra escrita por dos dramaturgos uruguayos, Fernando Schmidt y Cristian Ibarzabal. Y nos encantó a las dos, así que acá estamos. ¿Y de qué trata? Con ese sueño cumplido, haciendo reír a la gente y divirtiéndonos nosotras también muchísimo. ¿Y de qué trata Radosca? Mirá, Radosca, o Radosca con J. En realidad se dice Radoica. Radoica. Es un nombre de mujer serbio. Pero nosotras, al ser argentinas y todo, y nuestros personajes jamás sabrían cómo se pronuncia eso. Así que se llama Radosca. Bueno, son dos cuidadoras de una señora, Radosca. Y por una eventualidad, es probable que se queden sin trabajo. Puede llegar a ocurrir que se queden sin trabajo. Con lo cual, ellas se alarman y urden un plan para que esto no suceda. De hecho, el eslogan de la obra es ¿Qué serías capaz de hacer para no perder tu trabajo? Bueno, son dos señoras de las edades que tenemos nosotras, que no les sería nada fácil conseguir otro trabajo. ¿Son capaces de hacer cualquier cosa? Ah, tenés que venir a verla. Tenés que venir a verla. Ahí esa es la premisa. A partir de ahí dispara la obra. Porque además, bueno, a partir de determinada edad, ya en general es muy difícil conseguir trabajo a partir de determinada edad, de 40 y pico para arriba, ya es casi imposible. No, casi imposible no vamos a decir esto. Venimos a vender humor, por favor. Pero la cuestión es que además ganan en euros. Es así, si son mujer peor. O sea, están agarradas a su silla. Ganan en euros, no quieren... Entonces, bueno, a una de las dos se les ocurre un disparate de plan que dicen, bueno, a ver, puede ser, digamos. Es verosímil. Podría ser que lo lleven a cabo. Y ahí es donde la gente se queda a mirar, se ríe con todas las peripecias. Pero además es una comedia muy bien armada porque tiene puntos de giro, tiene suspenso, tiene sorpresa. O sea, a mí me gusta mucho, siempre le digo a Patricia, porque Patricia en ese momento está fuera del escenario, pero hay un determinado momento donde la gente hace... Así, no sé qué. Y después en otro que estamos los dos también, que me da como tanto placer como cuando se ríen. Porque decís, ah, los tengo acá. Los tengo acá. Totalmente. Sí, volván viviéndola. Por suerte estamos trabajando a sala llena y vos escuchás todo el mundo atrás de su barbijo. ¡No! Además, ¿no sienten que después de esta pandemia, donde, bueno, en Argentina mucho más que acá, después de estar tanto tiempo encerrada, ¿la gente tiene esa necesidad de salir y reírse y divertirse mucho más que antes? Sí, es una idea. Y aparte el teatro particularmente es un encuentro vivo, ¿no? Un encuentro donde entre todos respiramos ahí, de aquí a ahora. Donde no hay suerte por medio. Digo, no es solamente... Es un acto social porque no... El teatro, yo le digo a mis alumnos, ¿no? No está ni arriba del escenario ni en la platea, está en el medio, ¿viste? Porque sin espectador no habría teatro, sin actor tampoco. Entonces, es eso que se produce en el medio, ese encuentro. Entonces, es justamente un encuentro social. No solo en el encierro, también hay mucha gente que perdió trabajo y también se cuestiona qué harías para mantenerlo o para conseguir un trabajo, ¿no? Y también la risa, ¿no? Volver a reír después de tanta angustia, una situación tan triste que pasamos tan constante. Y sigue siendo una de las pocas actividades que creo que en buena parte la gente deja el celular, por lo menos por un ratito, ¿no? Sí, tal cual. En estos tiempos tan modernos y de tanta tecnología, bueno, de repente... Por eso digo que es un encuentro vivo, ¿viste? Ahí lo visual. Totalmente. Está tan de moda, ¿no? ¿Cómo fue la obra? ¿Cómo pegó la obra allá en Argentina? Muy bien. Y fue muy conmovedor. Bueno, hay algo que habla por sí mismo. Nosotros empezamos en febrero. Empezamos a ensayar en diciembre y después debutamos el 5 de febrero. Y estamos a mediados de noviembre y la seguimos haciendo. Eso no es tan habitual, quiero avisarle a la gente. Sí, seguiremos. Y claro. Y más en este año tan particular, ¿no? Entonces, la verdad que nos ha ido muy bien, nos han recibido muy bien. Y vamos a seguir, de hecho, a prueba de eso, porque seguimos... Ahora interrumpimos a fin de noviembre, descansamos diciembre y seguimos en el... Ahora, vos decías, no es tan habitual. No es tan habitual en los últimos tiempos. Porque antes se hacía una obra y se estaba 2, 3, 4, 5, 6 temporadas. Bueno, depende de la obra, ¿no? Claro. Si era buena, se gustaba. O sea, son las leyes del mercado, la verdad que eso sí. Pero yo qué sé. Pero de repente una obra, por decirlo, de medio pelo, estaba un tiempo, cierta cantidad de tiempo en cartelera. Sí. Pero hoy por hoy es todo muy rápido, muy efímero, ¿no? Estamos en la era del efímero, ¿viste? El zapping. Sí, claro. Y están trabajando con el loco adorado de Vieguito. Fenómeno, Vieguito Rinaldi. Sí, un placer. Un placer. Sí, claro. Muy divertido. Con Diego también habíamos trabajado las dos mucho. Así que la verdad es que tenemos un grupo de trabajo. No solamente Diego, nuestro asistente, Alito, nuestro productor, Eliab. Somos... Y Martín. Martín, sí. Somos un grupo muy... Humanamente también que estamos muy unidos, muy comprometidos con el proyecto. Y eso es un placer, ¿viste? Es como un grupo de amigos que está haciendo algo... Y también se ve en el escenario, ¿no? Es como esa energía que todo fluye. Totalmente. Nosotras dos arriba y todo el resto abajo... ¿Y cómo está en general el teatro, todo lo que tiene que ver con la ficción en Argentina? ¿Se está reactivando? Bueno, el teatro sí se reactivó, ¿no? De hecho, ahora un montón de obras se van para Mar del Plata que dicen que va a explotar, digamos. Porque, bueno, la gente por cuestiones económicas no va a salir del país, la gran mayoría por lo menos. Entonces, hay mucha expectativa puesta en Mar del Plata con las obras de teatro. Que han habido bastantes, se fueron estrenando bastantes a lo largo del año. Nosotros fuimos de las pioneras, ¿no? Así que, bueno, veremos qué ocurre. Esperemos que eso sea así. Eso en obras de teatro. ¿Y en televisión, series y demás, telenovelas? De a poco. De a poco empiezan... Sí, ahora en el aire hay una sola ficción argentina, pero se están produciendo. Es como... Estuvimos de verdad nosotros muy encerrados. Muy confinados y, bueno, todo lo que es lo social sufrió muchísimo, ¿no? Porque el espectáculo y todo eso pareciera no ser necesario. Realmente no lo es en un momento tan álgido como una pandemia, ¿no? O sea, lo último que... Es lo primero que se cierra, lo último que se abre. Lo primero que se dijo. Está empezando a haber coproducciones con Netflix, con Amazon Prime y con canales de televisión. De pronto Prime con Telefe, esas cosas. Las cosas que ayudan un montón, sí, claro. Las plataformas además necesitan cosas, entonces se está empezando a reactivar por ese lado. Pero por otro ya la tele más convencional, digamos, la que trabajamos en los 90, la tele abierta ya... No, Patricia tiene más claro los números, pero claramente en este momento se están comprando latas con novelas turcas y no produciendo. El presupuesto que se necesita no... Es imposible hacer un capítulo, o sea, de ficción. Es muy caro en la Argentina. Entonces, bueno, se compran latas. Lo que sí está muy, muy conveniente es venir a hacer capítulos desde afuera a la Argentina, como fue en otros momentos que tuvo Televisa, ¿no? Esperemos que vuelva a suceder, porque hoy la Argentina, incluso para ustedes, es muy barata. Muy. Así que vengan a Argentina, por favor, que tenemos que salir de este pozo, como sea. De la misma forma que se está grabando mucho acá en Uruguay, ¿no? Sí. O sea, para venir a grabar acá es mucho más barato que grabar afuera. Y dentro de sus proyectos de vida, este momento tan complejo de Argentina, ¿está la posibilidad de salir de ese país? ¿Han venido tantos argentinos a vivir a Uruguay? Sí, yo pensé en Uruguay, bastante. ¿Y qué te tranca? ¿La familia? No, porque si yo me vengo, me vengo con... yo soy muy tribu, tribal. Vengo con todo. Vamos. Me frena el amor a Argentina, yo amo a Argentina. Amo a Buenos Aires, yo soy mendocina, amo a los argentinos. Me frena el amor a mi patria, a mi lugar. A mí me parece que Argentina y los argentinos somos muy particulares, tanto en lo bueno como en lo malo, ¿no? Pero yo hago foco en lo bueno y el talento, la inteligencia, la sensibilidad. O sea, hemos tenido mala conducción, muy malas conducciones. Es responsabilidad de todos, quizá, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si esto se puede de alguna manera enderezar. A lo largo de la historia de Argentina, digo, tenidos altibajos que de repente parece que llegan a fondo y de repente surgen y se vuelven otra vez potencias, ¿no? Entre la gente, la riqueza que tiene. No, no, hoy es tristísimo. A mí me da muchísima tristeza lo que está pasando en la Argentina. Pero Argentina es tan particular, tan particular. Sí, sí. En algún momento hemos hecho alguna nota y hemos preguntado, ¿y cómo está viviendo la crisis en Argentina? Y yo, pero no conozco a Argentina sin crisis. O sea, siempre pasa algo en Argentina, ¿no? Lamentablemente, sí. Y es un poco, como vos decís, capaz que un poco los culpables... Nosotros creemos que a veces parece que fueran ustedes mismos que se ponen los palos sobre la rueda. O sea, teniendo todo. Sí, por eso te digo, tenemos muchas cosas buenas, pero también tenemos otras cosas que tendremos que revisar como sociedad total, ¿no? Argentina, que priorizamos, que creo que en este momento tiene que ser, debe ser la educación, ¿viste? Y la pobreza. Y, bueno, crecer todos en pos de salvar este país tan hermoso que tenemos, que es la Argentina. Cecilia, ¿en tu caso alguna vez manejaste la posibilidad de irte a vivir a otro país? Vos sabés que yo no. Mi marido sí. Todo el tiempo es como, ¿y por qué no vamos a hacer una temporadita? Nos vamos a... Qué lindo que está Madrid, ahora volvió a Madrid. Las oportunidades que hay en otros lugares. Y también incluso tiene como la fantasía, o estás seguro de apoyar si en algún momento mis hijos quieren ir a estudiar afuera, todo eso. Por supuesto, yo también lo apoyo, lo de ir a estudiar afuera. Pero vuelvan, no sé, me agarra como una cosa que... Yo también quiero mucho a la Argentina, pero me gusta vivir ahí igual, ¿viste? Donde están mis amigos, donde están mis afectos. Siempre que te vas, pero el avión más lindo que te tomás es el de regreso, ¿no? No sé si es el más lindo, pero saber que tengo el pasaje de vuelta... Claro, te da cierta... Ahí me fue seis meses, pero después vuelve. Ese vértigo de ir a... ¿Me voy a vivir? No. Pero, bueno, eso es lo que me pasa a mí, qué sé yo. Mi marido sí, me dice, vamos a vivir, ya no sé dónde. Pero yo, me aterro, no, no, no. Bueno, hoy mañana, ¿no? Porque no dijimos cuándo vamos a estar. Hoy mañana. Doble función. Hoy les digo una cosa, chicos, uruguachos, ¿dónde están acá? Hoy primera función, hacemos dos funciones. Primera agotada, perdiste. Tenés que ir a la segunda. ¿Qué es a las diez? ¿Qué era a las diez de la noche? Bien. Mañana casi agotado, faltan diez, doce. Qué nivel. ¿Cómo trabajó Jorge Iglesias? ¿Cómo la buló? ¿Cómo metió, eh? Hace dos meses que me vino hablando el agotado, ¿cómo metió? Tremendo. Bueno, teatro movie, las entradas están a la venta en movie.com.u y en boleterías del teatro. Divino teatro. Divino teatro, divina comedia, divina gente de ustedes, así que hoy va a ser un encuentro precioso, maravilloso. Los esperamos. Y mañana es el cumpleaños de Cecilia, no puede faltar. Uy, mañana celebramos. Ah, ya lo festejo, ya. Arriba del escenario, lo mejor que me puede pasar. Qué lindo. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por esta visita y éxito para las dos, eh. Las despedimos con un fuerte aplauso. Patricia Palma y Cecilia Paso, gracias. Pausa, ya venimos.